Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Vamos a seguir en la primera carta de Pablo a Timoteo y vamos a seguir exponiendo el capítulo número 3 los versículos del 1 al 7 donde vamos a tomar lectura para poder continuar con el versículo 4 y 5 Palabra fiel es esta Si alguno aspira al cargo de obispo buena obra desea hacer Un obispo debe ser, pues, irreprochable marido de una sola mujer sobrio, prudente, de conducta decorosa hospitalario, apto para enseñar no dado a la bebida no pendenciero, sino amable no contencioso, no avaricioso que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios no un recién convertido no sea que se embanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo queremos seguir avanzando en este pasaje que es, creo, un pasaje muy importante no solamente por el hecho de que nos está hablando el contexto sino a la misma vez por lo que Dios nos viene enseñando en cuanto a orden Dios nos enseña en su palabra que Dios es un Dios de orden no es un Dios de desorden y que todo lo ha hecho con orden cada cosa está donde Dios quiere que esté así que por tanto cuando hablamos de ministerio cuando hablamos de la iglesia de Cristo estamos hablando también de un orden que Dios ha establecido para su iglesia y lo que vemos que el apóstol Pablo está escribiendo aquí a Timoteo quien se quedó a cargo de la iglesia de Éfeso por un ruego del mismo apóstol Pablo precisamente tiene que ver con estos principios el orden porque precisamente lo que había en Éfeso era mucho desorden era falsas enseñanzas falsas doctrinas falsos maestros así que vemos aquí al apóstol Pablo con un celo santo escribiendo a Timoteo para que a la misma vez Timoteo enseñara con este mismo celo santo las cosas de Dios a la iglesia nosotros tenemos un grandioso privilegio de tener en nuestros días lo que Dios tiene para con nosotros en su palabra toda la escritura inspirada por Dios muchas de las veces hay cristianos quienes no valoran esta gran verdad este gran privilegio nosotros poseemos por la gracia de Dios todo el consejo que Dios tiene para con nosotros y es un libro que debemos de amar es un libro que debemos de obedecer es un libro que debemos de practicar todo lo que nos enseña en su palabra no es simplemente para una acumulación de conocimiento sino para que podamos hacer aquello que Dios está demandando por medio de su conocimiento su enseñanza para con nosotros así que cuando vemos estas 15 características que el apóstol Pablo está escribiendo aquí como esas características de lo que un obispo debe de ser para ocupar precisamente el cargo de obispo vemos que primariamente digamos el título que encabeza todas las características tiene que ver con un hombre irreprochable eso es lo que nos está enseñando el versículo número número 2 un obispo debe ser pues irreprochable esto es lo primero que nosotros vemos a modo de de título ¿verdad? porque posteriormente después de este título es que vemos todas las demás características pero no está al azar este requisito irreprochable dijimos que en el griego lo que está implicando es que no debe ser un hombre acusado apresado por algo notorio por un hombre que ande sin temor de Dios y pueda ser acusado continuamente por su pecado o por algo que esté haciendo latentemente un anciano debe de ser irreprochable dice posteriormente marido de una sola mujer dijimos que esto es algo de lo que ocupa la mente de este obispo o pastor o anciano marido de una sola mujer significa que todo cuanto ese hombre piensa tiene que ver con su esposa en el sentido de pensar con una mujer su pensamiento su voluntad sus deseos solamente está dirigida hacia ella no alberga el pensamiento de ninguna otra mujer no fantasea con alguna otra mujer no está pensando continuamente en su esposa su esposa ocupa el lugar que realmente Dios le ha dado para que ocupe no está verdad llenando su vida su pensamiento con otras no porque eso sería pecar contra Dios es marido de una sola mujer ella ocupa el corazón de ese hombre también nos enseña que debe ser un hombre sobrio es decir un hombre lúcido con una mente dijimos clara un hombre que no esté siendo influenciado por ninguna cosa de afuera para que esté fuera de sí el obispo debe tener una mente claridad un solo enfoque con las cosas de Dios inamovible en esos pensamientos estamos en un campo de batalla y necesitamos que la mente que tenemos de Cristo cada quien de nosotros los cristianos esté en su sano juicio esté contrarrestando los ataques de Satanás que viene a manipular y a engañar nuestros pensamientos así que un obispo debe tener una mente limpia clara lúcida debe ser sobrio posteriormente dice también un hombre que sea prudente y esto tiene que ver con lo que un hombre es tocante a lo que es la sabiduría no solamente a modo práctico a como vive sino que tiene ese consejo y esa palabra sabia que necesita cada quien de lo que acudan a él vive bajo esa influencia del temor de Dios tiene la palabra que Dios da para cada momento cada oportunidad es un hombre dijimos tocante el libro de los proverbios que él ve el mal es avisado y no se va a atacarlo sino dice que se esconde del mal entre tanto el insensato el necio dice que lo que hace es caer frente al mal así que eso es un hombre prudente es un hombre sabio que anda bajo la influencia del temor de Dios de conducta decorosa y esto nos habla de un hombre que es ordenado tanto interiormente como también exteriormente es un hombre que anda en orden que muestra orden sus pensamientos están ordenados no empieza un diálogo por cualquier sitio no sigue la corriente de alguna gracia de algún chiste tonto de alguna cosa que pudiera estar afectando a lo que es el carácter de Dios no participa de las cosas que no son santas eso no quiere decir que seamos como debemos de ser a veces y reírnos y estar en sintonía de pasar un rato grato en comunión no lo que significa es que él llama las cosas por su nombre lo que es pecado es pecado y no participa verdad no es sobornado por nadie para participar de ese juego o esas conversaciones no pierde su tiempo el tiempo es oro el tiempo es algo muy valioso yo siempre creo y sigo creyendo que hasta que no descubrimos cuán valioso es el tiempo que Dios te da a ti y a mí en esta tierra tú y yo nunca vamos a servir a Dios como Dios requiere vamos a perder muchísimo tiempo muchísimo tiempo que perdemos porque no aprendemos o no apreciamos o valoramos el tiempo que Dios nos está dando solamente para este tiempo y debe ser algo que nosotros aprendamos a apreciar también dice un hombre hospitalario la palabra en el griego dijimos que es amigo de de extraños es decir un hombre que no solamente abra las puertas de su casa a cristianos conocidos que se lleve bien con ellos sino también a cristianos no conocidos pero son hermanos entonces eso es lo que también debe de ser un obispo pero posteriormente también uno que es otra característica apto para enseñar es decir este es el único distintivo que no tiene los diáconos u otros oficios dentro del ministerio que solamente es aplicable y demandante para el obispo el requisito que impera en él es que debe ser un hombre apto aprobado para enseñar su tiempo debe ser basado en la enseñanza a estudiar a exponer doctrinalmente lo que la biblia enseña la mayor parte de su tiempo es estudiar la palabra con gozo es una demanda que Dios pide de su propia vida también no dado a la bebida dijimos que esta expresión en el griego es no junto al vino y aun cuando nos juzgamos aquellos cristianos que toman un poco de vino personalmente sigo aconsejando es mejor no tomar vino no olviden nunca que muchos andan metidos sumergidos en el mismo pecado en el mismo barro fango alcohólicos porque empezaron con ese poquito de vino no tengamos nada que ver con lo que el diablo está destruyendo a millones de personas mejor no tomar no necesitamos el vino para nada entre tanto estemos tomando ese poquito de vino siempre tendremos una lucha una tentativa una provocación una puerta abierta creo que tenemos que ser cristianos radicales no al vino eso es el mejor consejo que personalmente hago y doy para todos también vemos también no pendenciero y aquí está hablando un hombre que es violento un hombre que golpea esto no es lo que debe de haber en un cristiano y digo cristiano porque no debemos de olvidar que esta característica no solamente es para el obispo esta característica es para todo cristiano si la analizas bien es para todo cristiano pudiéramos buscar otros pasajes de las escrituras y ver como esto es para ti también a excepción de la enseñanza así que nosotros como cristianos no podemos permitirnos más actuar con nuestras manos con nuestro carácter carnal y poder tratar de arreglar asuntos en violencia eso es ser pendenciero hombres que pierden el control que no sabes quiénes son cuando están en una conversación o en algo que no encaja algo que no tiene que ver con su pensamiento se alteran no pueden es controlado por el mal por la carne no pendenciero pero también vimos también que es lo contrario de ser un hombre pendenciero dijo que es ser amable esto es lo opuesto esto es lo que contrarresta a ser un hombre pendenciero la solución es ser ser amable no contencioso es decir no entrar en discusiones en contiendas saber dónde es que estamos cómo vivimos cómo actuamos no avaricioso fue la última que vimos el domingo pasado y principalmente tiene que ver con no amar al dinero no amar al dinero y en vez de ser un hombre que sea por ejemplo en el sentido que estamos viendo avaricioso lo contrario es ser generoso la avaricia dijimos que siempre quiere más y más para él la generosidad da más y más para el prójimo para otros el asunto del dinero es algo que ha vuelto muchos cristianos locos es un tormento es un infierno para muchos el dinero y eso no es más que la falta de confianza en Dios eso no es más que la ausencia de una vida de fe en él entonces también dice la palabra Dios y prohíbe no avaricioso confiemos en Dios pongamos nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe y vivamos por fe no por vista como Pablo enseña a los corintios no estamos caminando por lo que Dios nos ha enseñado por lo que Dios nos ha prometido tenemos el Espíritu Santo así que debemos caminar con las promesas de Dios sabiendo y teniendo presente que esto es algo momentáneo cuando nosotros vivimos de otra manera es que estamos creyendo que este es el lugar el fin de nosotros y ese es el mayor engaño que podemos tener como cristianos mañana trataremos de si Dios permite de suener a la radio eso es creer el engaño más grande es creer que vamos a estar aquí y no tomar el ejemplo de lo que nos enseña el libro de Hebreos tocante a lo que es la vida de Moisés el hecho grande dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón teniendo por mayores gozos ¿verdad? esos vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios nos está enseñando cuál fue el fin cuál fue la clave de Moisés dice que él vivió poniendo sus ojos en el galardón en la promesa en lo que tenía por delante en lo porvenir y se sostuvo dice como viendo eso es esta mañana estaba estudiando ese pasaje digo esto es lo que necesitamos nosotros mañana tocaremos este punto pero esto es lo que necesitamos nosotros el ejemplo de Moisés no vivir en los deleites y placeres temporales del del pecado el engaño de querer que es aquí donde vamos a echar raíces no es verdad nuestra ciudadanía está en los cielos nuestra ciudadanía está junto a Dios el Padre la persona de Jesucristo no es este lugar lo que Dios tiene para con nosotros así que vivamos con dignidad como la propia palabra nos enseña ahora vamos a ver los versículos 4 y 5 que trataremos en esta mañana versículo número 4 y 5 recordamos que nos está enseñando y dice literalmente que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios Pablo sigue enseñándonos sobre el orden y ahora enfatiza y hace hincapié tocante a lo que primariamente ha de ser el orden en un pastor dentro de su casa y con prioridad en su hogar con su familia para que posteriormente fuera de su casa y con la iglesia pueda hacer la cosa como Dios manda este es un punto muy importante cómo vive dicha persona dentro de su casa cómo cómo vivimos nosotros dentro de nuestro hogar con nuestra familia aquí en casa de chico en casa de chica en nuestros propios corazones cómo es que tú y yo vivimos en esa intimidad con Dios aprecias y valoras lo que tú y yo tenemos con Él es grato y apreciante tu tiempo con Dios deseas pasar tiempo con Él cuál es el orden que tú y yo vivimos dentro de nuestras casas quién es Dios dentro de nuestro hogar aquí nos está enseñando la palabra de Dios sobre este orden porque un buen líder escucha esto un buen líder cristiano debe de tener orden primariamente en su hogar y con su familia para poder ser un buen líder cristiano un buen líder de la iglesia primariamente ha de ser un buen esposo un buen padre bíblicamente este es un principio muy violado en nuestros días por líderes entre comillas aparentemente este es un principio que queda obsoleto que ya no es para nuestros días algunos tergiversan y tratan de de distorsionar o manipular estas palabras para dar su propio pensamiento tu opinión de lo que es este texto y la biblia no nos pide ni nuestros pensamientos ni nuestras opiniones la biblia nos está enseñando que abramos nuestros oídos y que si tenemos oído escuchemos la voz del espíritu santo y el espíritu santo nos enseña a nuestros días igualmente que hace dos mil años este orden primariamente ser un buen líder un buen esposo un buen padre dentro del hogar en casa para que tengamos esa aprobación de Dios y poder por tanto ministrar fuera de nuestra casa es decir en la iglesia si esto no es algo verdadero si esto no es verdad no tiene peso nosotros estamos engañándonos a nosotros mismos engañándose a nuestra familia y también engañando a quien a la iglesia de Dios vivimos en un engaño así que para ser un buen líder de la iglesia afuera precedentemente debemos de ser buenos líderes del hogar adentro todo ministerio externamente nuestro donde somos participantes en la iglesia depende de como nosotros estamos viviendo internamente en el hogar con nuestras familias y si no tiene familia esposa o esposa en tu corazón como vives tú no queda excluido por ello como vives tú las cosas santas de Dios que es para ti lo santo de Dios que es para nosotros las cosas santas de Dios las defendemos las vivimos las apreciamos queremos ser más como él es o simplemente es un rato de diversión algo que tenemos que vivir estamos en una iglesia bueno pues hay que tener un comportamiento que en alguna manera tenga algún perfil cristiano eso sería muy triste porque en definitiva como nos enseña Galatas nos estamos engañando a nosotros a nosotros mismos Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra eso también cosechará hay personas que están cosechando lo que sembraron hace años meses días pero algunos hace apenas horas Dios es el que decide cuando darte o darme esa recompensa o esa siega de tu siembra o mi siembra ¿cómo es esa cosecha? solamente Dios sabe íbamos esta mañana en casa sobre la noticia no sé si habéis visto alguno ahí están todas las noticias de los perseguidos del mundo entero de la iglesia a mí eso me me llama siempre la atención trato de estar en sintonía con ello y anoche mataron a un matrimonio joven misioneros en Haití él tenía 23 años y ya tenía 21 años de Estados Unidos ellos sintieron en su corazón el llamado de estar en Haití y estaban ayudando a 30 niños abandonados huérfanos no tenían a nadie y ellos se fueron antes de que empezaran todo este conflicto de Puerto Príncipe en Haití y ahora cuando fueron llamados para que todos los estadounidenses que no fueran de Haití fueran sacados del país por esa violencia porque las bandas vandálicas están tomando el país los pandilleros y matando a gente que no tiene nada que ver con su manera de ver o pensar sin embargo este matrimonio de 23 y 21 años llevan dos años casados ellos decidieron quedarse en Haití aún a consecuencia de que le advirtieron que podían ser muertos y es curioso digo que grande Dios es grande en el sentido porque entre tanto algunos estamos pensando en que vamos a comer mañana por ejemplo para algunos es una pesadilla esto o que ponerme o que me puedo comprar que puedo tener mejor ese es su mundo su vida cristiana gira en torno a sí mismo nada más eso es avaricia también porque la avaricia pide más y más para quién para mí la vida de estos jóvenes como la de otros muchos cristianos se casaron y la manera generosa de darse ellos mismos no con dinero sino ellos mismos se dieron más y más hacia los demás hasta el punto de que han sido muertos han partido con Cristo como mártires que privilegio gente que cambia gente recién casada con poco tiempo casado y en sus mentes solamente había un fin servir y morir para Cristo sin saber cuántos serían sus años le dijeron a la iglesia que sería algo muy difícil un campo un ministerio muy difícil pero ellos siguieron adelante con lo que Dios tuvieron y no abandonaron a esos 30 niños era lo único que tenía ellos dos y esta noche fueron muertos a tiros los dos han partido con el señor los dos juntos digo en qué pensamos tú y yo cuál es tu reto qué deseas tener yo no sé cuál es tu meta y mi meta de verdad esto es algo para pensar nuestros días cuál es nuestra meta como hijos de Dios en qué estamos pensando qué es tu deseo qué es lo que tú y yo hablamos repetidas veces eso es el valor de lo que tú tienes dentro de tu corazón cuánto tiene cuánto acumula cuánto junto para qué es todo gira en torno a nosotros mismos continuamente se llama eso avaricia debemos ser hombres como dijimos el domingo pasado que vivamos en generosidad dice que el hombre generoso piensa en generosidades y por generosidades se da exaltado este matrimonio muy joven fueron exaltados por sus generosidades el pensamiento en ellos estaba en darse por esos niños y no cedieron a la oferta de la iglesia quedamos aquí aunque nos maten y le mataron evidentemente tenemos que tomar de estos ejemplos tenemos que tomar de esta fuente al día de hoy sigue habiendo miles de hermanos nuestros que parten con Cristo como mártires aunque no se anuncie aunque no salga en televisión aunque no sean noticias contadas busca que vas a encontrar porque es una realidad y nosotros debemos de tomar esos ejemplos cuanto menos no olvidarlo la iglesia sigue enseñando la misma cosa que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos santos como va a ser nuestra muerte como queremos que sea partiendo en santidad con un pensamiento y una voluntad santa donde Dios sea el todo nuestro no lo tuyo no lo mío el todo de Dios hacia donde vamos como estamos creciendo más a Cristo en que sentido en que sentido esto debe hablar mucho y también a nuestras a nuestras vidas así que aquí nos está enseñando un orden evidente y claro que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos dice con toda dignidad primariamente dentro dentro donde ningún ojo te ve aparte de tu propia familia pero con los ojos de Dios están contemplándote a ti a mí 24 horas continuamente cuál es el tiempo tuyo mío con Dios cuáles son nuestros pensamientos pero es curioso porque lejos de hacer como enseña la iglesia católica por ejemplo que enseña que no se ha de tener esposa que no se ha de tener hijos para mí este es un pasaje que refuta que contradice estas enseñanzas es Pablo quien está diciendo aquí literalmente a Timoteo cómo ha de ser un obispo un sacerdote de Dios tocante a su esposa y tocante a sus hijos habla de un hogar habla de una familia ahora no por esto significa que el hombre soltero no puede ocupar un ministerio dijimos ya sobre ello no es usual es inusual la regla más bien es esta casados con hijos para ocupar el cargo de de obispo así que no es este es un versículo que para mí es algo evidente ha sido siempre algo bien claro no es la falsa enseñanza de la iglesia católica donde habla que el hombre no puede tener esposa que no puede tener hijo el sacerdote no es todo lo contrario Pablo está enseñando aquí todo lo opuesto debe de tenerlo cuanto menos lo tiene y ha de cuidarlo ha de guardarlo en su hogar como también enseña la propia palabra de Dios dijimos que Dios es un Dios de orden que Dios no es un Dios de confusión Dios es un Dios de principio y nosotros debemos de ver las cosas en nuestro entorno hablando dentro del hogar si realmente tienen que ver con estos principios de Dios con este orden de Dios o es un hogar confuso donde Cristo no es el centro podemos montar mucho escándalo mucho pensamiento nuestro muchas apariencias pero nada de eso vale eso se disipa delante de Dios que es lo que hay de verdad de Dios que es lo que de verdad tú y yo tenemos dentro de nuestros corazones en nuestro hogar una de las cosas que pensaba preparando este mensaje es que en este caso la familia el hogar a lo que nos está haciendo aquí alusión el apóstol Pablo digamos es el termómetro yo lo veo como esto y lo he visto en esta manera siempre como uno vive dentro de su casa con su esposa hogar con sus hijos digamos que este es el termómetro para saber como va a ser ese hombre fuera de su hogar ese es el termómetro dime quien conoce mejor su esposo que la propia esposa o la propia hija o hijos quien nadie más si alguien que conoce bien a ese obispo verdad ese pastor es su esposa y es sus sus hijos claro que le conocen bien no hay donde esconderse verdad en esa casa no hay donde le conoce bien ahí está por horas por años es bien conocido así que lo que nos está hablando es algo muy importante este es el termómetro como se vive dentro del hogar también para saber como es ese anciano respaldado en el ministerio fuera del hogar ese es un punto que no debemos dejar que se nos escape ellos nos conocen bien y eso es algo que Pablo nos está enseñando en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo número 15 dijimos que este es un principio muy violado dice el mismo apóstol Pablo aquí escribiendo a Timoteo en el versículo número 15 procura con diligencia con velocidad con prontitud es algo urgente procura que haya este deseo y esta tarea en nosotros procurar dice con diligencia espoudazo en el griego con esa prontitud dice en el versículo número 15 presentarte a Dios aprobado la idea es presentarnos a Dios aprobado con diligencia significa que estamos haciendo lo correcto quien quiere acudir a Dios con prontitud cuando está viviendo de manera incorrecta lo opuesto es que está procurando esconderse con diligencia del rostro de Dios así que la invitación del contexto habla de lo que es un obrero aprobado el hombre que está aprobado que sabe que está haciendo las cosas bien hechas con Dios en este caso del texto que estamos estudiando que está en orden el lugar donde vive que está atendiendo estos principios bíblicos se presentará con diligencia a Dios como un obrero aprobado dice que no tiene de qué avergonzarse porque es porque usa bien la palabra de verdad esta es la palabra de verdad el ministro o el cristiano que se presenta a Dios aprobado con diligencia es que está usando bien el consejo que estamos estudiando aquí en primera de Timoteo capítulo 3 versículo número 4 que primariamente está atendiendo a los de dentro de su casa para poder también atender lo que hay fuera de su casa porque esta es la palabra de verdad ha cortado ha trazado bien esta enseñanza y la ha aplicado a su propia vida este es el motivo por el cual puede presentarse con diligencia a Dios como un obrero aprobado en el caso de cada quien de nosotros también está este principio como tú y yo nos presentamos delante de Dios hay diligencia hay esa prontitud de esa confianza en Dios que estamos trazando bien esta enseñanza que estamos aplicando lo que estamos viendo te contan estos principios o hay negligencia no nos atrevemos a encontrarnos con Dios no nos es grata su compañía porque nuestros corazones no están como Dios dice que debe de estar cuál es el punto tuyo y el punto el punto mío nosotros debemos ser aprobados obedeciendo siempre lo que la palabra de Dios nos está enseñando poder presentarnos a Dios como esos obreros aprobados y para que eso sea una gran realidad a grandes rasgos porque hay otros principios que pudiera haber yo he puesto algunos que sí que son digamos imprescindible lo que tiene que ver con un obispo dentro de su casa o con tu vida cristiana en tu comunión con Dios donde tú vives en tu casa antes de salir a ministrar a servir a Cristo también es aplicable para ti una de las cosas que no debe faltar es que el hombre que es aprobado por Dios que se presenta a Dios con diligencia que está atendiendo esta enseñanza de Dios es un hombre que es llamado primariamente dentro del hogar un hombre llamado dentro del hogar dentro con su familia a marcar una dirección lo primero que ha de ser un obispo dentro del hogar es marcar una dirección en su hogar él es el responsable de marcar una línea donde el objetivo sea Cristo y solamente Cristo donde sea él lo más importante así que la responsabilidad de esa persona que va a ocupar el cargo de obispo es que primariamente está obedeciendo lo que Dios enseña en su propia vida para con su propia familia y es que marca un fin marca una meta es el que marca la dirección de lo que Dios quiere para con sus vidas otro punto importante es que también debe de ser un hombre fiel administrador bueno y fiel en cuanto a la administración un hombre que es fiel administrando las cosas de Dios es un hombre que será fiel administrando todo lo que está en su en su hogar que plato más placentero de buen gusto es la fidelidad cuando es conocido por su fidelidad un hombre fiel es un hombre que se mantiene en los principios de Dios es un hombre que teme a Dios que conoce el carácter de su Dios la fidelidad yo siempre digo es algo de lo que se habla muy poco pero la fidelidad determina lo que es un cristiano que hace un cristiano cuando uno viola el principio de la fidelidad que es la infidelidad uno está expuesto a todos los pecados que hay en la carta a todos sin embargo la fidelidad nos guarda la fidelidad va de la mano con el temor de Dios no somos fieles por quienes somos nosotros somos fieles y deseamos ser fieles porque tememos a Dios y eso a la hora de pecar es algo que no vendemos verdad no negociamos no nos engañamos no Dios es fiel nosotros debemos ser una iglesia fiel es incompatible de verdad es incompatible el Dios fiel de las escrituras es incompatible con un cristiano infiel la infidelidad es un pecado y uno puede arrepentirse y Dios puede perdonar pero la practicidad de esa infidelidad la continuidad de ser infieles está demostrando que Dios no está siendo el capitán de nuestras vidas él no está siendo el señor de nuestras vidas así que un hombre que tiene que marcar una fidelidad dentro del hogar ser un buen administrador no es un hombre que derrocha administra enseña como se ha de administrar las cosas de Dios en lo espiritual y en lo en lo material es un hombre que ejerce autoridad esa persona ejerce autoridad porque Dios le ha delegado autoridad entonces la cabeza del hogar es el hombre no es la mujer eso es desorden ojo a esto porque esto es un espíritu en nuestros días no es la mujer es el hombre cuando tú no dejas que tu esposo sea el líder tú estás engañando a Dios tú estás ocupando el cargo que no te pertenece Dios no va a bendecir nunca eso es el hombre quien Dios ha puesto otro punto es ser respetado con dignidad eso nos enseña los versículos 4 y 5 esto lo estamos sacando de los versículos 4 y 5 es un hombre que ha de ser respetado con dignidad tanto por la esposa como por sus hijos y por último es un hombre que es guardador es cuidador de su familia hoy en nuestros días esto como que parece algo muy violento un hombre que cuida a su familia es un hombre que vela por su familia es un hombre que instruye a su familia es un hombre proveedor de su familia él guarda a su familia enseña aconseja de qué manera ha de ser guardada esa familia cuidar a su familia es saber que si hay un peligro aquí y yo tengo un hijo no voy a dejar que vaya allí no voy a bailar con mi hijo para caer en sintonía verdad y llevarme bien con él o con ella y terminar en los asuntos del mundo no eso no es cuidar a la familia eso es darle a nuestra familia al enemigo los hombres que cuidan a su familia lo harán con un celo santo ejercen esa autoridad que Dios le ha delegado porque ellos están viendo a sus hijos como herencia de Jehová no suya dice la palabra en el salmo 127 que herencia de Jehová son los hijos y hasta que no vemos a nuestros hijos como herencia de quién de Dios no vas a tener ese celo para corregir para instruir para privar para advertir yo entiendo que eso es advertir a nuestros hijos del mal del mundo hacerle ver que las cosas no son como el mundo les enseña es como Dios dice por eso le enseña instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él hay algunos que vienen apartados porque nunca instruyeron al niño en su camino sino instruyeron en el camino del mundo es un hombre que cuida a toda la familia que vela que defiende que custodia es una talaya en su hogar son aquellos que se ponen frente a esa puerta y aquí no entras a tenaz no se te ocurre y voy a usar la palabra de Dios y se va a poner frente a ese hogar son hogares guardados por la gracia de Dios y por hombres que están obedeciendo y siendo fieles al consejo de Dios eso es lo que nos está enseñando que gobierne bien su casa esta palabra de gobernar ya Pablo ha usado en otros pasajes pero literalmente lo que significa es que preside que tenga autoridad sobre es pararse antes que gobierne bien su casa es tomar la delantera es ser un ejemplo eso es lo que a veces no hablamos sobre ello es ser un ejemplo para gobernar ha de ser un hombre un ejemplo un líder de un hogar como de un centro una casa si no es ejemplo no puede ser líder por eso el líder ha de negarse tanto ha de ser un ejemplo porque eso es lo que Dios nos enseña ser ejemplo dice Pablo su primera carta capítulo número 5 versículo 17 aquí en Pablo Timoteo Pablo está usando ese mismo término para hablar en este caso del trabajo de los ancianos dice que los ancianos que gobiernan bien lo cual significa que también puede haber ancianos que gobiernan como mal sus casas sin embargo dice aquí los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza nota los ancianos primariamente hemos visto precedentemente tocante a lo que es su casa gobiernan bien su casa pero porque gobiernan bien su casa también tiene un gobierno en la iglesia y dice que a veces dice en el versículo número 17 dice considerado digno de doble honor y principalmente ese trabajo fuera de su casa cual es trabajar en la predicación y en la enseñanza un orden dentro un ejemplo dentro siempre va a ser por gracia eso te lo puedo asegurar en primera persona no por lo que uno es es a pesar de lo que uno de lo que uno es pero porque esto es algo que Dios ha hecho en nosotros demanda en nosotros y obedecemos confiando en Dios entonces es que también viene la parte del trabajo fuera de la casa en la iglesia la predicación y la enseñanza los ancianos en el versículo anterior dijo los obispos es lo mismo es una palabra intercambiable los pastores es lo mismo pero que gobierne bien su casa así que se espera de los ancianos que gobiernen bien su casa su casa especialmente a través de la predicación y de la y de la enseñanza el gobierno de la casa precede al gobierno de la iglesia otros muchos pudieran decir lo contrario no el gobernar a la iglesia sí pero no hay gobierno en tu casa entonces como es ese gobierno en la iglesia no es un gobierno de Dios va a ser un gobierno del espíritu de Saúl no del corazón de David los que gobiernan bien sus casas pueden por tanto y deben gobernar también bien la iglesia pero la casa es el asunto la casa como es que vivimos dentro será el reflejo de lo que estemos viviendo afuera gobierno la palabra de gobierno es proistemi istemi viene de estar delante pararse delante y pro es precisamente frente es una persona que se para delante de eso es lo que nos está implicando esta palabra es pararse ante los demás eso es lo que lo que significa esta palabra proistemi pararse ante los demás con un ejemplo de obediencia a lo que Dios demanda de su propia vida primariamente vuelvo a reiterar dentro del hogar y posteriormente en la iglesia que es lo que nos está enseñando la palabra la palabra de Dios así que un líder va por delante un líder va por delante ha de ir marcando el rumbo ese es el trabajo de un esposo de un padre ese es el rumbo que tiene que marcar aquel que marca la misma palabra de Dios él está indicando lo que Dios dice o sea vamos donde Dios dice como Dios dice cuando Dios dice ese es el trabajo del líder en el hogar poner por delante y por encima de todo a quien a Dios y sujetarse el mismo junto con toda su familia a quien a Dios dice en el salmo 32 versículo número 8 para que podamos ver un par de textos como es este rumbo que Dios mismo marca en su palabra para que este líder pueda marcar ese rumbo el salmista David nos está hablando recordaba un texto donde dice yo te haré saber y te enseñaré este es el rumbo que va a marcar un líder lo que Dios te haré saber y te haré que entender el camino dice por donde debes de andar y sobre ti fijaré mis mis ojos pero Dios en primera persona ese texto nos está enseñando yo en primera persona yo te haré te haré entender o te haré saber yo seré quien te enseñe ese líder ha de ser enseñado por Dios mismo para que posteriormente marque el rumbo a su familia el camino por el que debes de andar sobre ti fijaré mis ojos eso es lo que tiene un líder Dios le marca el rumbo no es un rumbo suyo y personal no es una idea una opinión no es el rumbo de la bendita palabra de Dios es la voluntad de Dios es esa palabra de Dios clarificada personificada interpretada correctamente es como Pablo enseña a Timoteo en su segunda carta capítulo 3 versículo número 16 toda escritura es útil y mira lo que dice para que para enseñar así que ese líder lo que hace tocante a marcar el rumbo es un rumbo que enseña la misma palabra de Dios porque porque toda escritura para marcar ese rumbo es útil para enseñar se corregirá dentro del hogar con la bendita palabra de Dios te enseñaré o te corregiré o redarguirá aquellas situaciones dentro instruirá en justicia todo es concerniente a la palabra de Dios útil para enseñar corregir redarguir instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente dice preparado para toda buena obra así que lo que se se enseña lo que se se marca la dirección lo que se corrige tiene que ver siempre con la palabra de Dios no es una corrección donde el líder cree que es lo que debe de hacer porque él piensa que es lo mejor no la garantía está en lo que nosotros debemos de hacer y el rumbo no es algo nuevo es algo muy antiguo es la palabra de Dios es lo que tenemos que enseñar por eso ha de ser un hombre conocedor de la palabra un líder debe de ser conocedor de las escrituras porque es llamado a todas estas cosas que estamos viendo a marcar ese rumbo a través de la palabra de la palabra de Dios así que ese es un trabajo también sumamente importante enseñar corregir de manera que la propia palabra hace en su vida para que también junto con su familia se lleve a cabo lo que Dios enseña también por su palabra quien marca el rumbo de tu vida honestamente sin que conteste si eres honesto quien marca realmente el rumbo de tu vida quien y que marca el rumbo de tu vida quien lo marca quien lo marca que hay que este marcando que te atrae donde va tu vida quien y que esta marcando el rumbo de nuestras vidas por eso Pablo dice no el líder debe de ser un hombre que sepa gobernar bien su casa hemos dicho también el líder debe de ser un ejemplo esto se lo vida hoy en nuestros días pero el líder debe de ser por implicación es un mandato debe de ser un ejemplo no hay peor cosa que enseñar una cosa y hacer y hacer otra eso no proviene del rumbo de Dios para con nosotros no proviene de ese manual el líder por tanto debe ser también un ejemplo pero el líder también debe de ir por delante si algo que también nos enseña la propia palabra de Dios que el líder también debe de ir por delante cuida de su familia implica también que él debe estar por por delante siendo ejemplo por delante al frente para ser un hombre que gobierne bien su casa ¿sabes? aquí su casa en los tiempos bíblicos la palabra casa no es como hoy en día se pronuncia en nosotros antiguamente cuando se mencionaba la palabra casa no solamente tenía que ver con el edificio en sí sino que la palabra casa tenía que ver con todo lo que realmente había en lo exterior de esos linderos de esa finca tenía que ver con lo que había dentro de ese hogar tenía que ver con la administración de esa casa e inclusive también tenía que ver con los siervos si los hubiese de esa de esa casa así que tal líder debía obedecer en todo como Dios enseña en su palabra hasta con los siervos con la administración con la familia con los asuntos materiales eso es lo que implica la palabra casa es mucho más extenso lo que nosotros a veces pensamos y sigue diciéndonos teniendo a sus hijos sujetos con toda que dignidad aquí hijos en el griego es la palabra tenna y esta palabra hijos significa lo que son menores de 18 años aquí cuando habla de hijos en el versículo que estamos estudiando son hijos menores de 18 años no es la palabra huyos que es hijos mayores de edad no aquí aparece los menores de edad dice que tales personas dice el texto teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad a esos hijos menores de edad ahora bien si había familias que tenía hijos mayores de edad que estaba viviendo en el hogar de sus padres esos hijos tenían que también vivir con dignidad dentro de ese hogar ser sujetos como enseña con toda dignidad tenían que tener ese orden ellos tenían que vivir con el orden dentro del hogar eso es lo que está enseñando aquí tocando al líder eso es lo que está enseñando como debe de vivir dentro de ese hogar sus hijos dicen tienen que estar sujetos con toda dignidad es decir que esté bajo autoridad en el hogar bajo la autoridad de sus padres así que cuando uno es líder en la iglesia es muy importante de como es líder dentro del hogar y si sus hijos están sujetos porque si no están sujetos dice la Biblia no puede ser líder de la iglesia no pero yo que soy nombrado no puede ser líder es lo que dice la Biblia no puedes ocupar ese ministerio no tienes avalada tu vida con lo que estás viviendo dentro quienes viven contigo no amparan tu liderazgo porque porque no están viviendo sujetos con dignidad con respeto a sus padres digo esto no se enseña hoy pero es lo que enseña la Biblia así que no es a la ligera no es cualquiera tiene que cumplir requisitos de lo que estamos viviendo viendo aquí y a la misma vez esto es para todos no es para cualquiera en el sentido en que debe de reunir estos requisitos y a la misma vez es para todos porque esto también nos está enseñando que también debemos de cumplirlo todos todos nosotros sujetos esta palabra significa bajo orden esto es lo que significa en el griego sujetos bajo orden para que ese hijo esté sujeto debe de vivir bajo un orden y ese orden es los principios de Dios bajo orden dice Tito en el capítulo número uno versículo número seis donde encontramos un paralelo aquí también de los requisitos de los obispos o líderes dice este es si alguno es irreprensible marido de una sola mujer que tenga hijos mira lo que dice creyentes marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes no acusados de que de disolución y que más y rebeldía esto es lo que dice la Biblia o sea es el líder en la iglesia debe de ser líder en su hogar donde los hijos que vivan en su hogar tienen que estar sujetos con dignidad y no solamente sujetos con dignidad ojo lo que dice deben ser que creyentes es decir si tú quieres tratar de que haya cristianos fuera en la iglesia primariamente debe haber cristianos donde en tu hogar que sabio Dios que lógico verdad eso es algo muy razonable es lógico lo que no es lógico que tratemos de imponer algo fuera de nuestros hogares cuando dentro de nuestros hogares no está en orden no tiene voz no tiene peso no es lo que Dios está enseñándonos pero aquí no se está enseñando estos principios hijos creyentes estos hijos menores de edad la palabra tecna tienen que estar ahí sujetos no dice viviendo de manera disoluta y reverdida es decir obedeciendo a sus padres por eso aquí vemos también muchas de las veces la palabra creyente el Nuevo Testamento no siempre se está usando con el mismo sentido que nosotros entendemos por creyentes sino a veces la palabra creyente es un sinónimo de ser hombres o en este caso hijos que sean fieles y obedientes a veces lleva el mismo sinónimo fieles y obedientes ¿a qué? a los principios a los principios de Dios así que este texto nos está dando la idea que es el hijo quien debe de estar sujeto a sus padres y no viceversa como hay muchos lugares los padres sujeto a quienes a sus hijos eso no es algo funcionó mal este texto nos está enseñando que son los hijos quienes tienen que estar sujetos a sus padres a esos líderes ¿verdad? y no sus padres sujetos a esos hijos tienen que estar sujetos a sus padres así que su padre no puede no debe ser un hombre negligente no puede ser pusilánime con falta de ánimo con falta de vigor no tiene que ser un hombre parado en la brecha con lo que la palabra de Dios le enseña con esa responsabilidad y a su tiempo dará su fruto porque obedecemos a la palabra y eso es una una garantía ese hombre debe estar firme en ese lugar con esa gracia y enseñanza que también tiene para con su familia dice en el libro de los proverbios capítulo 29 versículo número 15 dice que la vara y la reprensión dan sabiduría pero el niño consentido avergüenza a la madre nota lo que dice este proverbio antitético la vara y la corrección imparte dan sabiduría pero el niño consentido avergüenza así que para que nuestros hijos sean sabios hay que usar la vara y que y la corrección la reprensión y no ser negligente en este caso hablando del líder de la casa y dejar que sea al final un hijo que cause vergüenza a sus padres así que parte del trabajo de este esposo de este padre es gobernar es dar órdenes es exponer la palabra de Dios es confrontar las rebeldías de los hijos en los hogares pero nota como dice con toda que dignidad dice eso el texto versículo número 4 sujeto dice con toda dignidad digno de respeto respetabilidad eso es lo que está implicando aquí el texto es respetable debe de serlo en esa manera como nos enseña la palabra de Dios y a la misma vez nos está enseñando un hombre de Dios un líder debe de imponer en su casa lo que realmente Dios impone para con todos pero ha de ser un hombre que respete que tenga este respeto también para con los de su casa no es un déspota para que lo entendamos está usando los principios de Dios ejercer autoridad no es autoritarismo ejercer autoridad no es autoritarismo son dos cosas distintas el líder ejerce autoridad pero no está para ser autoritario así que él ejerce autoridad que no es autoritarismo es ganarse el respeto de los demás dentro de su hogar se gana el respeto de su familia pero también respetándoles a ellos eso es un líder cristiano ganarse el respeto de su familia respetándole a ellos si alguien quiere ganarse el respeto de alguien lo primero que ha de hacer es que respetarle trata de ganarte el respeto de alguien sin respetarlo no vas a poder no vas a poder cuanto menos ganarlo otra cosa es imponer eso es muy triste no puedes así que para usar lo que nos está enseñando la palabra de Dios y ganarse el respeto él debe de respetar también a los demás es cumplir lo que se dice es decir un líder no habla dice que otros hagan y él no hace no es cumplir lo que se dice es demostrar con ejemplo lo que se impone lo que se enseña por eso el último versículo de manera concluyente dice pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa aquí es la parte que hemos estado tratando pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa esta pregunta retórica nos dice lo siguiente ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? si ese hombre no sabe gobernar no es aprobado en el gobierno dentro de su hogar con su esposa con sus hijos si no sabe gobernar su casa ¿cómo se imagina o cómo trata él de gobernar la iglesia de Dios? es decir lo que dice esta expresión es Dios no aprueba Dios no aprueba estos principios Dios manda como enseña en 2 Corintios 13 5 también a todos nosotros examinaos a vosotros mismos para saber si estamos realmente firmes en esa fe si estamos viviendo como Dios nos enseña en su palabra examinarnos cada quien de nosotros a nosotros mismos aquí nos está enseñando por tanto que el trabajo de un pastor es cuidar nota como se está usando aquí este verbo el versículo número 5 nos ha dicho bien claramente pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa ahora dice cómo podrá cuidar para eso está para cuidar a quien a la iglesia y esto es un fruto que nace en la persona cuando es aprobado dentro del hogar es decir este es un fruto como resultado de estar gobernando bien su propia casa cuando esto es aprobado por Dios cuando esto es como Dios dice entonces dice que entonces es el hombre que se encarga a cuidar a la iglesia pero sin embargo hay personas no he visto nunca este tipo de personas que están siempre tienen la última palabra todo lo sabe todo lo dicen sin embargo no tiene ningún tipo de sujeción nunca ha sido un hombre respetado en su casa porque él no respeta a nadie considerado porque él no considera a nadie demanda cosas que no dice entonces no tiene ningún lugar donde ha sido ejemplo en su casa y lo que hace es ir a la iglesia y decirle todo el mundo cosas que simplemente no tienen peso como no tiene aprobación dentro entonces van diciendo montones de tonterías que no las está viviendo que no son ciertas que no está tratando su casa como Dios enseña que no gobierna bien su casa como podrá cuidar de la iglesia de Dios quiero acabar solamente diciendo una cosa es curioso pero esta palabra de cuidar solamente aparece aquí y en Lucas capítulo número 10 versículo 34 versículo número 35 en la parábola del buen samaritano recordamos un hombre está descendiendo va caminando es asaltado es golpeado así a grosso modo es apaleado es tirado a la calle abandonado y entonces dice que pasa lo que es un sacerdote lo ve pasa de largo el levita hace también lo mismo sin embargo dice que pasa también un samaritano el samaritano dice que tuvo compasión de él se acercó curó vendó sus heridas y no solamente conformándose con ello cogió en su cabalgadura dice que lo montó en el caballo y lo llevó a una posada y le dijo al mesonero lo siguiente el ser tenía que y ahí es donde se usa estas dos palabras versículo 34 y versículo número 35 en este contexto me gustaría que lo leyéramos Lucas 10 34 y versículo número 35 después de lo que nosotros hemos visto dice ahora en el versículo 34 dice y acercándose le vendó sus heridas derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó él lo cuidó en ese mesón tuvo misericordia de él lo atendió ahí donde estaba en la calle tirado donde lo asaltaron se lo llevó al mesón y no lo dejó solamente ahí queda sino se dedicó a qué a cuidarle pero tenía que seguir su viaje dicen el versículo número 35 al día siguiente sacando dos denarios se lo dio al mesonero y dijo cuídalo creo que la reina valera dice cuídamelo cuídalo cuídamelo dice y todo lo demás que gastes cuando yo regrese te lo pagaré esa es la palabra mejor expresada que la biblia nos enseña sobre el cuidado cómo cuidamos nosotros a nuestro prójimo cómo nos cuidamos los unos a los otros cómo cuidamos a ese chico nuevo cuando llega con nosotros cómo estás cuidando a tu familia cómo estás cuidando a los miembros de la iglesia cuídamele este es el corazón que debe haber en todos nosotros la pregunta al fin de la parábola dice en el versículo 36 dice cuál de estos tres piensa tú que demostró ser prójimo del que cayó en mano de los salteadores y él dijo el que tuvo misericordia de él y Jesús le dijo y esto es lo que nos dice ve y haz tú lo mismo ve y cuídamele ahora Jesús quien nos dice a todos nosotros ve y cuídamele es mío dedícate a cuidarme a las personas golpeadas maltratadas personas que necesitan ayuda de nosotros que lo veamos de esta manera como la vida nos enseña que Dios nos dice cuídamele cuídalo como lo que realmente yo he hecho por ti he dado mi vida por ti pero también tengo otras ovejas que no son que no están todavía aquí pero que precisamente por lo que vosotros vais a decir vais a predicar y vais a enseñar otros muchos entrarán al rebaño ese es trabajo de cada quien de nosotros por eso es importante seguir enseñando este principio aunque a nuestros días sea un principio muy violado en estos versículos que hemos visto en el 4 y en el 5 quiero acabar con Mateo 5 versículo 14 a 16 es un versículo un pasaje que está muy en sintonía con lo que hemos estudiado en esta mañana conforme a lo que ha de ser un líder en su hogar y cómo vivir y enseñar con lo que posteriormente debe de ser por tanto también para con la iglesia y de esta manera Jesucristo mismo dijo a sus discípulos en el versículo número 14 al versículo número 16 vosotros sois la luz del mundo una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en donde en la casa así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos me hicieron una pregunta en Grecia en estos días que estuve ahora en el encuentro sobre un debate que había sobre el monte el sermón del monte y pidieron mi opinión que es lo que realmente yo pensaba para quien iba dirigido el sermón del monte y el debate de toda la vida es que uno ha dicho que esto es para gente que no eran cristianos y otro para gente que eran los discípulos bueno versículo número 1 y 2 nos está enseñando que viendo Jesús la multitud dice que subió al monte y sentándose en él dice que vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba y está anunciando las bienaventuradas digo este es el primer punto por el cual yo creo que cuanto menos los discípulos estaban ahí pero usé de este pasaje este es el pasaje que usé para dar mi opinión tocante a esta pregunta Jesús está diciendo aquí a quien a los que son luz a sus discípulos vosotros sois la luz del mundo esto no lo puede estar enseñando a quienes no son sus discípulos vosotros sois la luz del mundo una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almuerzo sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa la luz debe de alumbrar primariamente dentro de la casa el liderazgo bíblico primariamente es dentro del hogar es ahí donde se ejerce autoridad se siente compasión se guía es ahí donde se provee se cuida a la familia como Dios enseña es esa atalaya que está pendiente que no entre ninguna influencia del mundo ninguna es ninguna está continuamente custodiando su hogar es ahí primariamente y después de la misma manera fuera de la casa encontramos en el versículo número 16 también esto así alumbre de la manera en que está alumbrando en casa dentro de la casa dice de esa misma manera así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en donde en los cielos nuevamente a vuestro padre ahí había cristianos los que no son pueden glorificar a vuestro padre que está en los cielos pero por lo que vivís dentro en el hogar de esa manera dice que alumbre también esta luz fuera del hogar y que otros puedan ver que eso es valioso que eso es importante para ellos y decidan rendir sus vidas a Cristo y glorificar a nuestro padre que está en los cielos amén te damos gracias te damos gracias por por tu palabra en esta mañana por lo que tú nos has expuesto a cada uno de nosotros señor abre nuestros ojos espirituales para poder ver y apreciar lo que tú nos está enseñando en estos versículos que hemos expuesto en esta mañana ser buenos líderes dentro en el hogar buenos padres buenos esposos buenos cristianos en nuestras propias vidas están en sintonía con lo que es tu voluntad con lo que tú nos enseñas tener un orden ser cristianos con orden dentro en lo íntimo para que posteriormente podamos también ejercer el ministerio que Dios nos dé a cada quien de nosotros pero cuando tenemos orden dentro de nosotros en nuestros hogares o en nuestros propios corazones señor gracias señor gracias que tú constituye a tu iglesia a tu pueblo y tú declara que somos la luz del mundo somos la luz del mundo para cumplir y llevar a cabo esa función de alumbrar la luz tiene la función de alumbrar en este mundo oscuro en este mundo de tinieblas y vamos a alumbrar cuando estamos asidos palabra queremos aferrarnos a lo que tú nos enseñas queremos ser hombres o una iglesia bíblica que de verdad estudiamos tu palabra y la practicamos o Dios crea tú en nosotros ese deseo de meternos en tu palabra Dios comer de tu palabra tener presente tu palabra preguntarnos cada día en cada momento señor como tú harías que es como tengo que hacer háblanos enséñanos guíanos muéstranos el camino por el que debemos de andar tener esa confianza que tú fija tus ojos también sobre nosotros o te damos las gracias padre por tu bendita y santa palabra por la consumación de la obra expiatoria de tu hijo jesucristo por el poder de tu espíritu santo morando en nuestras propias vidas señor gracias tenemos tanto que darte las gracias por todo lo que somos y a pesar de lo que somos Dios queremos ser más como Cristo instruye nuestros corazones quebrántalos tú rompe las vasijas en nuestras vidas cada vez tú veas que nos salgo de tu agrado Dios estamos en las manos del alfarero oh Dios deseamos ser como tu hijo jesucristo Dios queremos estar firmes en tu gracia Dios queremos estar firmes a nuestros días velando guardando custodiando nuestros hogares aquellos quienes tenemos esposas hijos que seamos esos atalayas esos hombres de Dios con un celo santo donde no permitamos que el enemigo se meta en nuestros hogares cerrar las puertas donde él quiera robar nuestras vidas a ti te damos gloria y honra Dios ayúdanos a ser ese pueblo que tu demanda de ser Dios un pueblo obediente como hijos obedientes no nos conformamos a los deseos de este mundo sino que así como tú eres santo también nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir ayúdanos a ello por favor Dios en el nombre de Cristo Jesús amén padre amén 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 Gracias por ver el video.